Tío, mi casa Y encima me deja huevos aquí, no Increíble Hey, buenas a todos amigos, aquí Kiray05 De regreso en Entre Cubos Y hoy estamos con mi amigo Nesgamer ¿Cómo estás, Compi? Muy bien Y bueno, bro Tengo una incógnita, ¿qué haremos? Haremos el día de hoy unas cuantas cosillas Pero mira primero tu casito O sea, está súper genial Hermosura con esos árboles Joder, pero este es nuevo Sí, 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 men Decidí En mi video Sí, en mi video dije Me faltó algo, o sea, lo vi hace poco Y dije, me faltó un poco más de troll Y pues decidí ponerte ese gran Pirulo de madera ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y pues nada, quedó bonita Pero sí que es cierto que tengo que aclarar Que yo no te peté la entrada O sea, eso sí, yo no fui Salió ya petadilla ¿Está petada tu entrada? ¿Cómo que? ¿Está petada? Sí, 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 o sea Vine y ya estaba petada O sea, ese, ese De acuerdo Ese digo que yo no fui, ¿eh? ¿Cómo que no? No, yo no fui Sí, estoy seguro, estoy seguro Si no lo hubiera grabado en el video Y no soy de esos Está bien Pero bueno, ven Tengo primero que nada Una pequeña sorpresa para ti Ya sabes que yo te destruí el Poyator Por venganza de los De los troll Los justicieros trolls Así que vamos a tu casa del desierto Porque ahí te dejé una cosa Como yo no sé ser Poyators La verdad O sea, no voy a mentir Yo no sé ser Poyators Pues te dejé unas cuantas cositas bonitas Y pues también me faltó reconstruirla Y pues, no sé, o sea Vamos a tu casa para que lo veas Vamos a tu casa Yo te veo Estoy aquí, vamos Aquí, vas atrás de mí No hay por qué apresurarnos ¿Ya viste la casa que yo reconstruí? Sí, sí, sí Está súper destruy Está más petada De lo que estaba allá Al inicio Sí No han dejado ni siquiera el helicóptero Sí, sí, sí El helicóptero tampoco se salvó Madre mía Fue del ataque terrorista, ¿no? Sí, el terrorista este Que apareció de repente Sí De hecho, aquí No sé si te has fijado Está todo petado Está todo destruido En la parte trasera de mi casa La cual yo no voy a arreglar Y la voy a dejar así Pero esto ¿Esto ha caído aquí? ¿Bombas nucleares o qué leche aquí? Pues yo creo O sea Hicieron una infinita No sé Bombas TNTs y lo que sea Pero Te lo quedó muy, muy loco Y no me gusta para nada A ver Uh, lo que me falta es comida Pero bueno Sí llego Creo que sí llego A tu casita Vamos a ver A ver Sí, sí, sí Sí llego De hecho no está tan lejos ¿O sí? Algo lejos Pero yo me hubiera podido Tepear No, no, no Compi, no, no Como que ¿Cómo vas a dejar aquí solito En medio del desierto? Que ya ni me acuerdo dónde era Ah, ya, ya, ya Vale Estoy aquí A ver Pero con mi Con mi escasa comida Yo no llego A ver Aquí tengo pollitos A ver Tengo muchos pollitos Pero ¿Dónde está? Aquí Pues que no te veo ¿Estoy lanzando huevos? Que no Que no te veo Te estoy lanzando huevos Men What the fuck Agua Pero ¿Qué rayos es esto ya? Voy, voy Vale, vale, vale ¿Tú por qué casi no tienes Nada en tus En cuando entras, eh? Porque siempre muero Vale Estaba pensando En hacer algo 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 Distinto Con los justicieros Pero dije Es mucho Pero como ya se va a acabar Esta temporada Igual y Y se viene un vengador Un vengador troll Pero ¿Por qué? Porque los justicieros Son muy Muy sobornistas O sea ¿Por qué Sobornistas? ¿Quiénes son esos? Sí, sí, sí Pues los justicieros Troll Pues son muy Como se dice Muy trolls Y injustos Y pues Pues no O sea Lo que tienen de justicieros Tienen de 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 injustos Vale, ya estoy en tu casa Pero son muy buenas personas Que son buenas personas Hombre, sí, claro Cuando Capaces de destruir Casas que aún Están reconstruyéndose Bueno Pero es lo que hay Vale Ya estamos Vamos aquí Vamos a entrar A tu caseta A tu home Para que veas El gran Bello Secreto De lo que te aguarda Para tu destino Pero Pero ¿Qué? Pero ¿Qué mierda es esto? He crechado hasta el Minecraft Joder Hasta casi me ahorco Con la cuerda Ay Dios Ya no 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 Bueno Tengo que admitir Que tu casa Ha quedado Súper bonita ¿Eh? Que no he podido Ver nada Yo me entré Y la cuerda Estaba allí Y ya está A stp A stp ¿He muerto? Sí Has muerto Dice Ha sido detonado Por Quiere Estoy vivo Estoy ¿Qué? Madre mía Niño A ver Ya voy para allá A ver A ver He perdido las cosas ¿Qué has perdido? ¿No has perdido nada? Claro que sí ¿Qué has perdido? ¿No tenías nada? Como 20 stats de De ti ¿Y? ¿En serio? ¿Sí? Pero ¿Qué mierda? ¿Ello? ¿Por qué no te mueves? ¿No te estás moviendo? ¿What the fuck? ¿Yo te veo aquí? ¿Parado? No, no, no Es que estoy en la fuente Esta flotante Ahora sí Ahora sí Pero te estoy Ahí Perdido mi casa Y encima me dejan huevos aquí Increíble Ay Dios A ver Vamos a entrar aquí A ver Subimos, subimos, subimos ¡Uy! La de huevos Es que ese era De hecho ese era Sí Qué gran regalo ¿Eh? Mi regalo O sea 20 millones de huevos O sea Ya con esto Te puedes hacer un nuevo Poyator Venga Que Toca Mierda Vas a ver Vas a ver Me amenazas a mí Me estás amenazando Me estás amenazando Madre mía He podido ni siquiera Ver que Se viene Adrián Tix Cuidado que nos va a trolear Cuidado que nos trolea No, no, joder No La termina Madre mía Niño Ya estamos con Explosiones ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios Dios Ajá La verdad es que Se sintió satisfactorios Men O sea Me quedé Mi karma se quedó Súper genial O sea ¡Ah! Ya, ya me puedo liberar Te has metido conmigo No con un justiciero ¡Hombre! Tenía que Tenía que haber Represalias Represalias contra alguien Pero ¿Por qué? Pues Pues No sé O sea Yo soy así ¡Ja, ja, ja! Pero es que te vas a cagar Te vas a cagar No tenías ideas Para grabar Madre mía Con las amenazas Niño A ver Voy a mi casa Por un poco de comida Porque me estoy muriendo Sinceramente A ver Déjenme Que para que lo vean Esta es mi casa O sea Esta no es la casa Normal Esto es Mi Mi bunker secreto Que nadie Lo va De hecho Nadie lo conoce Y Tú de hecho Pudiste haberlo conocido Porque estaba cerca de aquí Pero me he cambiado A un lugar Mil veces más lejos Así que Que por lo pronto Tiene su bunker Sí, sí, sí Gracias por decirlo Compa Sí, sí, sí Pero, pero Eh Los X-Ray No están permitidos Men Madre mía ¿A quién le interesa eso? Uh Que se revela Madre mía Que los justicieros Tienen cualquier privilegio Madre mía Ahora venga Con esos justicieros Pues ya les digo Que un vengador Justiciero Va a regresar Va a venir Y va a acabar Con la injusticia De los justicieros Pero no Y este Hijo de su madre Desgrisciando toda mi casa Madre mía Madre mía Pero bueno Creo que aquí Lo voy a dejar Chicos Espero que les haya gustado Y si es así Pues peten El botón de likes De verdad que estuvo Muy gracioso Y pues esta trollada Pues la tenía planeada Desde ese tiempo Pero la verdad Es que no tenía tiempo Para grabarla Y pues hoy ha sido el día Madre mía De antics Nos vemos En un siguiente video Un saludo Joder Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau!